A continuación, América enfrentando a Gallos Blancos Femenil. Se la tira en Ovalle, se va a meter hasta la cocina. Ovalle, 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 le pega o no? Aguanta, la senta, Mayor, remata, cántala conmigo. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Tigres! Vino el pase perfecto de Ovalle para Mayor, combinación exitosa. 4-1, gana Tigres. Y es el gol AT&T. Ármalo, paga cero pesos por tus apps. Qué forma de ver el fútbol de Ovalle, de darse cuenta que ya estaba abierta, que no podía disparar y de sentir dónde viene una compañera, la que conoce a la perfección para ponerle un bombón y que viniera un remate poderoso y convirtiera este gol por la salud. Gol que se transforma en cinco mastografías para mujeres de escasos recursos. Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN. Mayor metió el gol, 4-1 en Aguascalientes. Es la combinación que más efectiva tiene Tigres, ¿no? Y se ve inmediatamente...